Tras la conformación de la Junta Nominadora y a la espera de que ésta sea curamentada en los primeros días de septiembre en el hemiciclo legislativo, para luego instalarse las sesiones previo a la recepción de la propuesta y autopropuesta de los candidatos a magistrados, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realiza la primera propuesta, según lo detallado por el abogado Gustavo Solorzano, gerente de asesoría legal. Es que este sorteo público pueda ser desarrollado por un tercero confiable, que este tercero bien puede ser una entidad de la comunidad internacional, una entidad de la sociedad civil que goce de la credibilidad de las siete organizaciones que conforman la Junta Nominadora o de los 14 representantes que van a estar ahí formando parte de la Junta Nominadora, o bien puede ser también la misma Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Una vez confirmada la Junta Nominadora, se debe elegir a hombres y mujeres de conducta intachable y sin presión, apuntó la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Suya Patumán. Ya la Constitución de la República no establece los requisitos constitucionales, pero mucho más allá de estos requisitos de ser hondureña por nacimiento, mayor de 35 años del Estado seglar, abogado notario con mínimo 10 años de experiencia, debe evaluarse, valorarse las condiciones de solvencia, de idoneidad, de rectitud. Nora Urbina como abogada y notaria es del criterio que los miembros de la Junta Nominadora tienen un gran reto. Uno es realizar todo conforme a la Carta Magna y el otro no dejarse sobornar o querer cumplir favores políticos. Hacer un listado que realmente recoja los mejores perfiles, los mejores profesionales, con solvencia moral, con independencia también, para poder desarrollar el trabajo como altos jueces de la República. Por su parte, los representantes de la Academia se han comprometido en desarrollar el proceso con altura. Creo que deben confiar en la Junta Nominadora, porque si no confían en esta Junta Nominadora, realmente estamos con un proceso ya minado, un proceso sin credibilidad. Bueno, ya la ley de la Junta establece los requisitos, y esos requisitos vamos a buscar en consenso los criterios objetivos para poder evaluarlos, la trayectoria profesional, la academia, la ética, todos esos elementos. Una vez seleccionados los miembros de la Junta Nominadora, deberán ser acreditados ante el Congreso Nacional, y el presidente deberá juramentarlos para que empiecen a trabajar en sus cargos, y están llamados a hacer un trabajo respetando la Constitución, dijo el secretario de Transparencia Edmundo Orellana. Desde Suyapa Medios y Notipides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luindron les informó Josué Varela.